Bienvenidos al canal de Alimentación Saludable. Aquí encontrarás videos educativos e informativos para mejorar tu conocimiento sobre nutrición y llevar una dieta balanceada. El ajenjo, también conocido como Artemisia absinthium, es una planta herbácea perene que se encuentra en todo el mundo, especialmente en zonas templadas y subtropicales. Su origen se remonta a la antigua Grecia y Egipto, donde se utilizaba para tratar una variedad de dolencias, desde problemas digestivos hasta dolores menstruales. La planta de ajenjo puede crecer hasta una altura de 1,5 metros y tiene hojas plateadas y peludas que son suaves al tacto. Sus flores son pequeñas y de color amarillo verdoso, y se agrupan en racimos. Existen varias variedades de ajenjo, pero la más común es la Artemisia absinthium, que es la que se utiliza con más frecuencia en la medicina y la cocina. El ajenjo es una hierba con un sabor amargo y astringente que se utiliza comúnmente en la preparación de bebidas alcohólicas y como ingrediente en algunas comidas. En la cocina europea, el ajenjo se ha utilizado tradicionalmente como condimento en platos de carne y pescado, y también se ha utilizado para aromatizar quesos y postres. En la cocina mediterránea, el ajenjo se utiliza a menudo como ingrediente en platos de mariscos y pescado. En la cocina asiática, el ajenjo se utiliza en platos salados y dulces. En la cocina china, el ajenjo se utiliza en la preparación de platos de carne y arroz, mientras que en la cocina india se utiliza para dar sabor a los chutneys y queris. En Japón, el ajenjo se utiliza para hacer el licor de ajenjo llamado absenta japonesa, que es similar a la absenta europea pero con un sabor más suave. En América del Sur, el ajenjo es comúnmente utilizado en la preparación de bebidas alcohólicas como la caipirina y la chicha, mientras que en América del Norte, el ajenjo se utiliza en la preparación de bebidas como el licor de ajenjo y el cóctel sácerac. En general, el ajenjo se utiliza principalmente como ingrediente en bebidas alcohólicas en todo el mundo, aunque también se utiliza en la preparación de algunas comidas. El ajenjo es conocido por sus propiedades medicinales desde la antigüedad y se ha utilizado para tratar una variedad de afecciones. Esta planta contiene una serie de compuestos beneficiosos para la salud, como flavonoids, taninos, terpenoides y ácido ascórbico. Entre sus propiedades medicinales se encuentran su capacidad para estimular la digestión, mejorar la circulación sanguínea, combatir las infecciones y reducir la inflamación. También se cree que el ajenjo tiene propiedades antiparasitarias y antielmínticas. Entre los beneficios para la salud del ajenjo se incluyen su capacidad para aliviar los trastornos digestivos, como el dolor abdominal, la diarrea y los espasmos estomacales. Además, se ha utilizado para tratar la anemia, el asma, la tos, las infecciones respiratorias y la fiebre. También se cree que tiene propiedades anticonvulsivas y analgésicas, por lo que se ha utilizado en el tratamiento del dolor de cabeza, la neuralgia y la artritis. Sin embargo, también hay algunos posibles efectos negativos asociados con el consumo de ajenjo. En grandes cantidades, se ha demostrado que el aceite esencial de la planta puede ser tóxico para el hígado y causar convulsiones. Además, su uso en mujeres embarazadas o lactantes no está recomendado debido a la falta de información sobre sus efectos en estos grupos. Antes de utilizar el ajenjo como remedio casero o suplemento dietético, es importante hablar con un profesional de la salud para determinar la dosis adecuada y evitar posibles efectos secundarios. También se debe evitar su uso en combinación con otros medicamentos o suplementos sin la aprobación del médico. En resumen, el ajenjo puede tener muchos beneficios para la salud, pero debe ser utilizado con precaución y bajo supervisión adecuada. Es importante tener en cuenta que la información proporcionada aquí no debe reemplazar el consejo médico profesional y solo tiene fines informativos. Siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de utilizar cualquier remedio casero o suplemento dietético. Hay varias maneras de incorporar el ajenjo en la dieta para aprovechar sus beneficios para la salud. Como infusión, una de las formas más comunes de consumir ajenjo es en forma de infusión. Para prepararla, se puede utilizar una cucharada de hojas secas de ajenjo por cada taza de agua hirviendo. Se deja reposar durante unos minutos y luego se cuela. Se puede endulzar con miel o stevia si se desea. Se recomienda no beber más de dos tazas al día. En platos cocinados, el ajenjo también se puede utilizar en platos cocinados, como sopas, guisos o estofados. Se puede añadir como condimento, junto con otras hierbas y especias. También se puede utilizar para marinar carne o pescado antes de cocinarlos. En forma de tintura, la tintura de ajenjo se prepara macerando las hojas de la planta en alcohol. Se puede tomar una pequeña cantidad diluida en agua para ayudar a aliviar los problemas digestivos. En forma de cápsulas, existen cápsulas de ajenjo que se pueden encontrar en tiendas de productos naturales. Estas cápsulas suelen contener una dosis estandarizada de ajenjo y se pueden tomar como suplemento dietético. Es importante recordar que el ajenjo debe ser consumido con moderación y precaución debido a sus posibles efectos adversos. Estimados espectadores. Antes de concluir este video, me gustaría recordarles que el consumo de ciertas especias y frutas puede tener efectos diferentes en diferentes personas. Siempre es recomendable hablar con su médico o profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo en su dieta, especialmente si padece de alguna condición de salud preexistente o está tomando medicamentos. Este video tiene como objetivo proporcionar información general y educativa solamente y no debe considerarse como consejo médico o de salud profesional. La responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud recae en usted como individuo. Agradecemos su atención y esperamos que este video haya sido informativo y útil para usted. No olvide suscribirse y comentar para recibir más contenido relacionado. Hasta la próxima.